¿Qué tal chicos? Buenos días, una semana más de clase en lo que respecta a clases virtuales. Esperando de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien en casa junto con sus familiares. Esta semana nos toca ver el módulo de álgebra, lo que es ecuaciones de primer y segundo grado. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, en las que hay valores conocidos, llamados datos, y valores desconocidos, llamados incógnitas, relacionados por ciertos operadores matemáticos. Aquí tenemos, por ejemplo, primer miembro, segundo miembro, ¿verdad? El conjunto solución es una ecuación, de una ecuación en conjunto solución CS, acuérdense, es el valor de la variable de modo que satisfaga la igualdad. De la ecuación planteada, por ejemplo, el valor que verifica la igualdad es 31. Entonces, el conjunto solución va a ser 31. Vemos algunas ecuaciones lineales, o de primer grado. Hacemos transposición de términos, ¿verdad? Y resolvemos, ¿no es cierto? Esta con más pasa con menos, esta con menos, esta pasa con más, 2X es igual a 36, donde X es igual a 36 entre 2, X es 18. 8 menos 4X menos 15X más 7X, despejamos una ecuación, como ya sabemos hacerlo, y me sale X es igual a 23 onceavos. Aquí, lo importante recordar es que se aplica a ASPA, y este 3 va a multiplicar a cada término, y este 2 multiplica a cada término. Al desarrollarlo, fíjense, me va a quedar 27. Cuando tengo esto, saco un mínimo común, 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 medios es igual a 2X menos, y acá hacemos lo mismo, 5 por 4, 20, y más 7 menos 20, menos 13. Aplico ASPA y hago la misma situación, 15X es igual a 4X menos 26, donde X es menos 26 onceavos. Me dice, determina el valor de alfa, más 1 sobre alfa al cuadrado. Si se sabe que alfa es la solución de X al cuadrado menos 5X más 1, y esto es igual a 0. Además, dice que el valor de alfa es distinto de 0. Por ser alfa, la solución se complique alfa al cuadrado menos 5 alfa más 1 es igual a 0. Dividimos a todo entre alfa, y me quedaría alfa menos 5 más 1 sobre alfa es igual a 0. Este 5 paso positivo, alfa más 1 sobre alfa es igual a 5. elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado, y me quedaría alfa al cuadrado más el doble del primero, 2 por alfa más 1 medio de alfa, que me va a quedar 2. Y esto se eleva al cuadrado, quedaría 1 sobre alfa al cuadrado. Al despejar, me queda alfa más 1 sobre alfa al cuadrado es igual a 23. Dada la siguiente ecuación, y tenemos M al cuadrado menos 1, el X es igual a M al cuadrado menos 4. Indica la suma de valores del mayor y menor valor de M más N, si la ecuación posee infinitas soluciones. Por poseer infinitas soluciones, se cumple que M al cuadrado menos 1 es igual a 0, y M al cuadrado menos 4 es igual a 0. Donde M al cuadrado es igual a 1, y M al cuadrado es igual a 4. Y ahí tenemos que M es más menos 1, y M es más menos 4. Y como nos piden el máximo valor y el mínimo valor, en N más y menos 3 sería igual a 6. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Una ecuación es de segundo grado si el mayor exponente de la incógnita es 2. Y ahí tenemos AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Métodos de resolución de las ecuaciones cuadráticas. Tenemos la ecuación de la forma, miren, AX al cuadrado más C es igual a 0. Aquí se va a despejar el valor de C, y me va a salir que la raíz es menos C sobre A, en un número real positivo. Pero cuando yo, por ejemplo, miren, quiero sacar raíz cuadrada, me voy a arrojar dos valores, más y menos. Este 8 pasa a sumar, y esta raíz, ¿sí? Esta raíz, recuerden que este 2 primero va a quedar 2X cuadrado es igual a 8. Este pasa a dividir, y luego la raíz cuadrada de 4 que es 2. ecuación de la forma, AX al cuadrado más BX más C es igual a 0, perdón. Factorizamos y se aplica el criterio del producto de ceros, es decir, igualamos el factor a 0 y despejamos. Igualamos cada uno a 0 y lo despejamos, yo deseo. En el método del ASPA, la ecuación de la forma AX al cuadrado más BX más C, lo factorizamos por medio del método del ASPA, y ahí obtenemos que cada uno de los factores que obtenemos aquí, entonces lo llevamos a igualar a 0, X más 3 es igual a 0, y 5X menos 2 es igual a 0. Nuestro conjunto de solución sería menos 3 y 2 quintos. También tenemos por la fórmula general. Dada la ecuación general AX al cuadrado más BX más C es igual a 0, decimos que la raíz va a ser menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces C sobre 2A. Por ejemplo, miren, A en esta ecuación va a ser 2, B va a ser 5 y C va a ser 3. Y nada más reemplazamos, menos 5 más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 veces 2 por 3. Al reemplazar me va a quedar 1 menos 5 más 1 sobre 4 y menos 5 menos 1 sobre 4. El discriminante de una ecuación cuadrática está dado por, miren, así se determina discriminante un triangulito, es igual al B al cuadrado menos 4 veces A por 0. Y el número de soluciones de una ecuación de segundo grado dependerá del signo del discriminante. Y así, si yo tengo el discriminante mayor a 0, tiene dos soluciones reales y diferentes. El discriminante igual a 0 tiene dos soluciones reales e iguales. Y el discriminante menor a 0 no tiene soluciones reales. Ya que tenemos por propiedad la suma de raíces sería menos 10 sobre A. El producto de raíces sería C sobre A. Ecuación de reductibles a cuadráticas. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de dejar todo en función de una ecuación cuadrática normal. Y entonces decimos, todo eso va a estar multiplicando, dividiendo pasa a multiplicar, y en este lado va a estar dividiendo, pasa a multiplicar. Y ahí resolvemos, aplicamos distributiva, y podemos encontrar más rápido las raíces, ¿verdad? Para reconstruir una ecuación cuadrática, miren, va a ser la suma y el producto. X cuadrado menos la suma de X más el producto de las raíces, igual a 0. Y aquí tenemos un ejemplo, y se determina la ecuación cuadrática que tiene por raíces 5 y menos 9. Y aquí tenemos las raíces 5 y menos 9. En la suma sería 5 más menos 9, que es menos 4, pero como hay un menos aquí, sería más 4, y 5 por menos 9, que sería menos 45. Determina la ecuación cuadrática que tiene raíces, y me dan esto, miren. X sub 1 es 1 más raíz de 2, y X sub 2 es 1 menos raíz de 2. Y reemplazamos, nada más. Dense cuenta que más raíz de 2 menos raíz de 2 se elimina. Y aquí tenemos una diferencia de cuadrados, el primero cuadrado más el segundo cuadrado. Me quedaría 2, nada más. Entonces, X cuadrado menos 2X menos 1 es igual a 0. Vamos viendo algunos ejercicios. Resuelve la ecuación por el método del ASP. ¿Ven? Al resolverlo por el método del ASP sería con 7 y 4. Y me quedaría X más 7 por X menos 4, donde X va a ser menos 7, y la otra solución, otra vez, será 4. El conjunto solución será menos 7,4. Resuelve la ecuación por el método de la fórmula general. Miren. Me dan la fórmula general, me dan la fórmula y creo que lo que hayemos, el X en función o las raíces en función de la fórmula general. Menos B más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, menos 4 veces A por C. Despejando y resolviendo, voy a obtener que A es 1 medio, y B vale menos 3. El conjunto solución va a ser 1 medio punto coma menos 3. Si la siguiente ecuación tiene raíces iguales, calcula el valor de M. Aquí, ¿qué aplicamos? Vamos a ver quién es A, quién es B y quién es C. Para esto, vamos a trabajar con el discriminante. ¿Ven? Y el discriminante me sale igual a 0. Entonces, tenemos 10 al cuadrado menos 4 por M más 1. Y luego voy a obtener que M va a ser 12. La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 265. Calcule el triple del número mayor. Y ahí tenemos, miren, un número consecutivo es X por X más 1 por X más 2. Ahora, por dado de problema me dice la suma de los cuadrados de dos números. O sea, sería X por X más 1. Entonces, sería X al cuadrado más X cuadrado más X más 2X al cuadrado más 1. Es igual a 265. Este pasa a restar y me queda que va a ser igual a cuánto? A 132. Y aplico método de laspa. 132 sería XX y acá tendríamos menos 1112. ¿Con quién cumple? Con el 11 positivo. Listo, chicos. Esa ha sido toda la explicación de la clase. Cuídense mucho. Cualquier duda me preguntan el martes. Y ahora sí, ustedes pueden resolver su módulo y enviarnos. No se olviden de enviar las evidencias para poder calificarlos.